Alberto, pues muchísimas gracias por estos minutos para el periódico El Universal que considera como tu plaza. Cuéntanos cómo te sientes de este regreso de Nación Lucha Libre. Perdón, bien, bien contento, o sea, extremadamente feliz porque lo hablábamos, mi mujer y yo tenemos, o sea, desde que nos conocemos, o sea, ya va más de un año que estamos hablando de regresar, regresar y no se ha podido. La verdad, ustedes lo saben, no es ajeno a nadie el que, pues, híjole, en México la competencia es una competencia muy desleal en lo que respecta al negocio de la lucha libre y pues por eso en vez de que el negocio siga creciendo, se mantiene estancado en el mismo lugar. Yo como ya me dejé de preocupar por eso y no puedo cambiar el mundo, me dedico a hacer este producto que es completamente diferente a lo que hay allá afuera. Hay público para todo, ya sabemos que va a haber detractores que nos van a decir que la de triple A es mejor, que la del consejo es mejor y yo todo lo que les digo es, son productos diferentes. Todos somos diferentes, tienen la opción de poder ir a seguir a uno o al otro, pero estoy muy seguro que como pasó en la primera temporada, nos vamos a convertir en los líderes en poco tiempo. Ha sido constante tu manifestación hacia el apoyo a la lucha libre, ¿qué sientes ser arropado también por todos estos luchadores que están detrás de la ciudad? No, yo se los agradezco. Yo recuerdo que cuando estábamos peleando contra la insensatez, incoherencia, deshonestidad y mentiras del mundo, todos ellos me dijeron, patrón, nosotros lo conocemos, esto se va a aclarar y la verdad saldrá a la luz y aquí estamos sus soldados, estamos esperando que regrese nuestro general para levantarnos en armas. Me hicieron llorar el día que me dijeron eso, o sea, de hecho fue el Tejano Junior el que dijo eso. Y bueno, lo vuelven a mostrar una vez más, soy el único que ha podido juntar luchadores de las tres empresas en un evento cuando hicimos lucha por ellos, aquí todos ellos, ya viste los nombres que tengo en el roster y están aquí porque me quieren apoyar y quieren hacer crecer esta empresa y simplemente porque saben quién soy, saben que lo que yo les dije en esas primeras reuniones y juntas lo voy a cumplir, como siempre lo he hecho. Da tristeza, sí, sí, da tristeza que digan tanta incoherencia mentira en internet y que haya pseudo promotores o chavillos, chamacos, señores que le quieren jugar al promotor y que creen que saben algo de este negocio, tratando de validar estas cuestiones que nunca fueron ciertas. Nosotros le cumplimos a todos, patrocinadores y talento. Patrón, ¿qué tanto te ha costado realmente tener a este tipo de estrellas nacionales e internacionales también en este roster de Naciones Unidas? Pues la verdad, te soy sincero, o sea, no me ha costado nada más que una llamada de teléfono, pero sí, no puedo decir que me haya costado, sino me ha llevado años de una relación de amistad laboral y de mostrarles durante los años el ser humano que soy y la persona responsable y sobre todo cumplidora, que es algo que aquí pedimos a gritos en este negocio, entonces todos ellos saben que si yo les digo que hay 10 pesos es porque hay 10 pesos, no les ando inventando como en otros lados, de que hay 10 pesos cuando hay 2 millones y les reparto las puras migajitas. Aquí ellos creen en mí porque hay completa transparencia y así va a ser de principio a fin. Sí, aprendimos de los errorcitos, de que yo dejaba que los luchadores fueran y vinieran, lo van a poder volver a hacer, pero me van a tener que firmar por lo menos sus participaciones, si son 5 eventos, 7 eventos, para que me los cumplan, porque esa competencia es leal, empezamos a crecer y de pronto llegaron y se llevaron, por ejemplo, a Meca Wolf y le dijeron, vente, te vamos a dar proyección y etcétera, etcétera, creo que lo metieron dos veces, tres veces, nada más por hacernos la maldad de quitárnoslo a nosotros y lo botaron como si fuera un pedazo de papel. Entonces, por esas cuestiones sí voy a asegurar sus presentaciones o episodios y de ahí en adelante, si se quieren ir, se pueden ir a donde quieran o pueden venir cuando quieran y quien quiera. ¿Cuál va a ser la diferencia de esta temporada a la primera? Pues en realidad vamos a seguir el mismo formato, como siempre yo les digo, la gente habla, critica mucho a WWE, yo les digo, señores, es cuestión de gustos, pero ellos no tienen que cambiar nada porque ya inventaron la receta del pollo, entonces si llevan muchos años vendiendo el pollo con el mismo sabor y se sigue vendiendo, ¿para qué le vas a cambiar? Le das tus variantes y le pones que el pollo con hierbas y el pollo empareizado, pero sigues vendiendo tu misma receta secreta. A nosotros nos funcionó en la primera temporada, lo dije allá afuera, barrimos a la Arena México en rating, los barrimos desde la U número uno y a AAA le ganamos en muchas semanas y peleamos tú a tú y sin tener los años que ellos tienen. Entonces, me da mucho orgullo decirlo, les vamos a presentar lo mismo, esos carteles peleando por la nación, como ya lo mencioné allá afuera, establecer la importancia de ser campeón, que tenga una razón del por qué eres campeón y no nada más porque quieres traer un pedazo de metal ahí pesadísimo en tu maleta. Patrón, a finales del 2021 hiciste una conferencia en la que decías también que iba a haber una carta nación, ¿qué pasó con esto? Pues son alianzas que empezamos a formar y que esa misma competencia desleal de la que te platico nos fueron cerrando y así fue, o sea, ya teníamos apalabrado esto, llegó una empresa que tiene más tiempo que nosotros, no muchísimo más, pero sí más tiempo que nosotros, les prometió las perlas de la Virgen para que se fueran con ellos, a nosotros nos cerraron la puerta y a la mera hora esta empresa no les cumplió como normalmente hace en sus negociaciones, y pues bueno, ya nos vinieron a tocar la puerta otra vez cuando sabían que estábamos regresando, pero logramos hacer esta alianza con mi gran amigo Héctor García y para estar presentando lucha libre en los deportivos del IMSS y pues bueno, así vamos creciendo, o sea, nosotros, como ya lo dije allá, nosotros tenemos aquí lo que vamos acá estamos invirtiendo y lo de los anunciantes que se nos vayan montando. Perfecto, Patrón, y ya, por último, me gustaría, si puedes invitar al técnico del Universal Deportes a que no se pierda Nación Lucha Libre. Hola, ¿cómo están todos mis amigos del Universal Deportes? Les habla Alberto del Río, el patrón, sí, 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 no se pierda Nación Lucha Libre solo por Imagen TV todos los sábados a partir de octubre y acompáñennos en esas grabaciones el 24 de septiembre en la Unidad Deportiva Cuauhtémoc en Naucalpa del Estado de México.